Breves del espectáculo Camila Cabello cree que decepciona a sus fans por tomar esta decisión. Hola, les comento que a pesar de que en los últimos días hemos visto a la cantante Camila Cabello muy feliz compartiendo su aislamiento con su novio, el también cantante Shawn Mendes, la estrella de origen cubano, ha tomado una dura decisión, aunque eso signifique que deba renunciar a la posibilidad de compartir su música con sus fans. A pesar de la dura situación que estamos pasando, la cantante Camila Cabello se ha mostrado positiva en sus redes sociales, donde ha tratado de que sus fans pasen un buen rato, no solo con ella, sino que también con el canadiense Shawn Mendes. Pues recientemente ambos hicieron un Instagram Live donde las miradas cómplices y el romance estuvieron muy presentes, mientras interpretaban algunos de sus éxitos. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Havana anunció que ha tomado la difícil decisión de posponer su gira de Romance Tour, ya que también busca garantizar el bienestar de su equipo y ahora mismo, con la situación que estamos viviendo todos, resulta imposible ensayar las sorpresas que había preparado para su serie de conciertos. La joven estrella comentó, Espero que todos estén a salvo y con buena salud física y mental. Los echo de menos y los quiero mucho. Con todas las noticias que salen constantemente y lo mucho que realmente se desconoce, nosotros también estamos tomando extremas precauciones para protegernos a nosotros mismos, a nuestro equipo, nuestros bailarines, nuestra banda, nuestro staff y finalmente a ustedes. Verdaderamente me siento devastada por decir que hemos decidido que necesitamos posponer el tour. No podemos iniciar ensayos sin poner en riesgo a las personas. Lo lamento mucho, chicos. Estoy muy triste de pensar que los decepciono, comentó la cantante. Cabe destacar que la gira mundial de Romance, el segundo álbum de estudio de Camila, se tenía prevista comenzar a mediados del mes de mayo en Oslo, Noruega, y que finalizaba su etapa europea con doble concierto en España, ha sido pospuesta indefinidamente. Y bien, ¿qué piensas de que prácticamente todas las giras de actores y cantantes se estén posponiendo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. ¡Gracias!